Hoy no te voy a robar mucho tiempo, ¿vale? Simplemente te voy a comentar que me abierto un canal secundario, lo tenéis en la descripción Only Indie Series Completas, en el que evidentemente voy a subir series completas porque este canal lo voy a dejar ya prácticamente únicamente Para primeras impresiones, demos y demás, no haré muchas series, puede caer alguna en este canal, pero muy pocas, ¿vale? Porque algunas personas me lo han preguntado, me encantaría que hiciera series, porque no hace series y demás Pues las voy a hacer en el canal de abajo, ¿vale? Lo tenéis en la descripción Y por otro lado, estoy en directo, en Twitch, vamos a hacer un par de promociones en las que seguramente sorteé algunas que hay de algunos juegos Y poco más, es domingo, tengo ganas de dormir, pero también tengo ganas de hacer directo, tengo ganas de compartirlo con vosotros Y poco más, vente si te da la gana, si te apetece, si tienes un rato, si quieres charlar, si quieres saludar, si quieres que te salude, si quieres que lo que sea Te coma los cojones, lo tienes también en la descripción de abajo, ¿vale? Poco más, voy a almorzar, son a una y media de la tarde, voy a comer y en un rato, pues cuando estéis viendo este vídeo, abriré directo Sin más, ya está, canal secundario, ya estamos en directo y sortearé algunas cosillas Si te apetece, vente, ¿vale? Nos vemos ¡Gracias!